Vayan a cajear a los pinos, allá está el jefe de la mafia, del cártel, que más daño le hace al país. ¿Qué hacen con esto? Ellos están robando 400 mil millones cada año, por eso no hay empleo, no hay oportunidades para los jóvenes que tienen que robar. Si se acaba esa producción, hay que tener un país... Ya está mal, tranquilo, sigue caliente. El borde, que se acaba, no hay problema que se haya tomado. no hay ningún problema. No sale mucho de la comida, no hay ningún problema. Ustedes tienen que cumplir Pero no se les vaya a olvidar Lo que les dije Que el jefe de la mafia Este es un opino El cártel que más daña Es el de los pinos No se les vaya a olvidar Vámonos No se les vaya a olvidar